Pues dicen que este restaurante es el mejor en comida orgánica y biológica de toda España. ¿Está la buena? Sí. Con permiso. Perdón. Gracias. De primero van a probar ustedes un poquito de merluza de la tierra sobre el hecho de verduras orgánicas de nuestro propio huerto. Muy bien, muchas gracias. No sé si saben que todos nuestros productos, tanto la carne como el pescado, provienen de ambientes naturales y no de granjas factoría. Sí, justo se lo estaba comentando a mi marido hace un momentito. Nos gusta que el cliente sepa de dónde proviene su comida y qué es exactamente por lo que está pagando. Muchas gracias, pues nada, vamos a comer. Sí, pero antes permitidme que os muestre algo. Es una pequeña biografía de la merluza que acabamos de servir. Lucy es una merluza nacida en el Cantábrico. Sus padres son Paco y Antonio. Conoció a sus mejores amigos como el bonito Apito. Sí, es un repaso de momentos más importantes de su vida, ¿no? Sus primeros meses, dedicación que tuvo con sus padres ya de mayores, cuando eran ya merluzas ancianas y efectivamente recoge también la disputa que tuvo con el bonito Agapito. Vale, perdón, vamos a... Sí. Venga. Lucy. ¿Cómo? Se llamaba Lucy la merluza. Bueno, pues vamos a probar a Lucy. Perdón, me gustaría que viesen el álbum de los momentos más importantes de su vida. Aquí tiene su primera imagen, por favor, una ecografía de libro con un mes de vida que me dice para comérsela. Sí, y aquí dice mi papá y mi mamá. El padre tenía un poquito de pronto, luego no era nadie. La verdad que tuvo unos padres maravillosos y sus hermanos. Aquí están mis hermanos en la boda de su primo. Sí. Vacaciones en el Atlántico, pegó el estirón. De un mes a otro no la conocías. Pegó el estirón. La verdad que tenía un carácter, no es por decirlo, pero que era un ser extraordinario. Maravilloso. Sí, aquí me he graduado aquí en la Universidad de Aguasturbias. Y aquí Pepe, mi primer novio, le salió luego... Se ha liado con un ranacuajo antes que con él. Le salió rana. Bueno, la verdad que lo pasó muy mal. Le hizo mucho daño. Perdón, pero es que tenemos un poco de prisa y queremos comer ya. Ay, perdón. Si les he molestado, lo siento. Sí. Perdón, luego me disculpen. Que aproveche. La que salió por una merluza, cariño, yo no lo... Vamos. Oiga, ¿pero esto qué es? Ustedes a lo suyo. Un minuto de silencio. O la muerte de Lucy. Quiero imaginar ahora cosas de estas. Ay, con la sal está al cantao, al filete de merluza, que hay tantísima en tu saque, se lo quiere zampao. O la muerte. Uncaca. 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 Vámonos, cariño. Esto no hay que levantar. No hay que levantar.